comentarles también que el día de ahora abandonan lo que son tres vacas se van de aquí del corral tres vaquitas se despiden les comenté que el ganadero iba a venir a verlas ayer y pues ni modo se va la chilipuca se va la muñeca y se va la manzana hola hola mi gente por aquí andamos en un videíto nuevo miren aquí venimos a ver las vaquitas tempranito hoy por la mañana miren ahí las tenemos comiendo sus poquitos de zacate y pues ahí le están haciendo entrada con todo a veces lo están comiendo de la chilipuca el tesoro todas miren ahorita está saliendo ya lo que es el sol por aquí tenemos la sombra con la cheltota y blanca nieves miren la blanca nieves se está haciendo bien mansita la ternera ya van a ver miren súper mansita se va a hacer hasta ahorita lo malo que lo único que no le gusta es que le toquen uno las chichas cuando uno le toca las chichas tira patadas pero ahí de lo contrario miren cómo se deja que uno la esté jugando pero así se va a hacer de mansita conforme vaya pasando el tiempo ya van a ver si nos va a hacer mansita la niña miren qué preciosa como una de las mejores citas crías que tenemos aquí de las pequeñas quizás a la mejor súper linda la chichota también bien bonita el encaste que lleva y está condenada creo creo que si no me equivoco va a ser nunca de nación si no me equivoco entonces ahí están las vaquitas miren ya ahora se termina lo que es el el zacate y pues comentarles que les vamos a ir a traer más se les va a ir a traer más ya vamos a salir nosotros a traer lo que es este y otras dos tareas de zacate pero no de zacate de este suazo no es del mismo sino que es del bombaza tenemos dos tareas que no se le han metido animales porque como son pequeñas las dos tareas y están bastante lejos por eso no se han llevado lo que son animales para allí entonces la zacatera está grande está como quizás como de este porte como de unos no ya es como pasa del metro como metro 60 por así por ahí sí o si no es que está más grande entonces esa mujer a cortar por la mañana porque ya se los acabó prácticamente el suazo sólo para otra comidiada más les alcanza y pues se termina pero en todo eso venimos nosotros de cortar lo que es la las otras tareas que les digo que se les va a ir a tres y comentarles también que el día de ahora abandonan lo que son tres vacas se van de aquí del corral tres vaquitas se despiden les comenté que el ganadero iba a venir a verlas ayer y pues ni modo se va la chilipuca se va la muñeca y se va la manzana manzana así es que se nos nos despiden esas tres hasta aquí va a ser el último vídeo de la muñeca de la chilipuca y de la manzana se nos van se nos va se nos van tres y ya pues primeramente dios que después van a salir seguir abandonando lo que son otras varias porque se van a ir se van a ir otras más la que seguiría sería la sombra la sombra sería la otra que se tiene que ir ya vamos a ver si sale algún comprador o algo para que se vaya ya luego porque si necesitamos hacer espacio necesitamos hacer espacio ya después el otro mes como de agosto a septiembre ya cuando las terneras así como esta ya tengo un poquito más más grandes más criadas voy a vender lo que sea la joroba y está la joroba y a la quesadilla y vamos a ver cuáles otras más sacamos pero así poco a poco vamos abriendo espacio porque porque así como estamos no damos cumplimiento a gente ya vieron ustedes que nos hemos topado de gran manera y pues nos damos cumplimiento entonces se van a ir unas varias más adelantito vamos a sacar otro grupito por lo menos otras tres o cuatro así es que así como esta ternera ya de unos dos meses más no creo que se sienta mucho lo que es la vaca ya se le pone ella ya comen y pues no creo que voy a sentir mucho mi ñoño a dejar buen recuerdo la joroba miren qué belleza si no esta hermosura ya por esta ternera aunque no lo crean ya me hicieron lo que es una oferta y oferta buena pero esta la voy a dejar esta sí la voy a dejar esta la vamos a dejar que que se reproduzca ya en este caso si vendemos a la joroba pues tendría que dejar a la ternera porque no tiene chiste venderlas la joroba y a la ternera pero igual se va a ir como les digo más adelantito se van a ir esas las jorobas la quesadilla y vamos a ver cuál otra sacamos la canela puede que sea la otra y a ver cómo lo vaya ya nos vamos a ir como les digo a cortar porque ahorita está temprano miren el sol apenas recién comienza a salir y pues ahí están las vacas comiendo me quedaron de venir a traer las vacas temprano a las 6 pero todavía no han venido ahí está la manzana miren la manzana también se nos va y pues no modo así es la cosa así es la cosa no logramos a mantenerlas a todas y pues eso de estar solo teniendo solo teniendo no es bueno eso no es bueno porque miren las topadas que se da uno ya al final y al final es lo que más bueno a uno le afecta porque como cuando no hay suficientes tierras para donde mantener los animales entonces ahí toca ir viendo cuáles cuantos animales puede mantener uno nosotros el grupo que mantenemos bien el año si se fijaron el año pasado los que son ya más veteranos de ver mi canal el año pasado no tuvimos lo que es ninguna complicación con los potreros y en ese entonces que sólo teníamos dos potreros no habíamos alquilado lo que es sería el otro pedazo que está por aquí entonces imagínense con dos potreros dimos cumplimiento pero habían como 15 como 16 17 por ahí así había cuanto hoy los terneros entonces vamos a ir tratando de ir seleccionando de ir dejando novillas de ir si vamos a dejar una vaca vamos a hacer unas dos o tres vacas ya más que todo para la cría se van a quedar la fortuna primero dios y la princesa ya éstas sólo van a quedar sólo para cría ya de ahí en adelante y las demás que vaya pariendo y depende cómo salga así no vamos a ir deshaciendo rápido de ellas porque lo mismo como una vaca buena como lo que como una vaca mala así es que ya de aquí en adelante ahora vamos a aprender a eso pues no encariñarse de los animales eso es lo que más afecta el ponerles cariño a los animales porque imagínense nosotros no habíamos vendido lo que es un animal de los criollos desde hace como dos años bueno desde más quizás porque los que se han vendido no han sido criollos de aquí pero ahora sí ya comienzan a salir los primeros se van a las primeras vacas que comenzaron en la quesadilla la chilipuca la manzana y la muñeca que sería de las primeras también fue el primer parto que tuvo la quesadilla la chilipuca esta vaca vaquita ya parió ya fue el primer parto miren y pues así está la cosa la muñeca nos deja lo que es este esta ternera miren la lucerito ahí deja lo que es su recuerdo de la vaquita está la piruja ahí está la princesa ahí están todas comiendo rebuscándose un ratito se van a estar tranquila ya después que van a pedir que les tire el otro poquito y se les vamos a tener que dar pero después creo que nosotros ya eso lo vamos a hacer rápido porque sólo de ir a cortar y de echarlo al carro igual no está tan lejos ahí les voy a mostrar cómo se ve la zacatera para que ustedes vean cómo cómo está así es que ya vamos a regresar con más comidas y ahorita sólo estamos esperando que que vengan como les digo a traer a las vacas pero si no vienen luego me voy a ir yo antes y mi papi que se vaya después en el caballo para que entregue lo que son las vacas porque aquí las van a venir a sacar sólo van a venir a sacar y pues eso sería todo pero igual me tendría que ir yo antes para comenzar allá porque si no está jodida se van a quedar sin comida miren el tesorón como anda a pesar de que son un resto y han estado aquí en la casa fíjense que algunas no han sentido mucho otras allí la llevan primeramente dios ya vamos a conseguir lo que es un pasto ayer me avisaron de que fuera a ver uno como estaba y pues ahora lo voy a ir a ver a ver cómo está y pues depende como usted vamos a ver si lo agarramos igual para ir descansando los potreros porque ya así agarraron sí sí agarramos lo que es ese pasto y a saber cómo usted porque no lo iba a ver este ya y si descansarían más los potreros de nosotros ya tiene quiero ver el que tiene más descanso es el que está por aquí ya tenemos unos varios días de descanso pero ya con otros 15 días más que se descansar afuera más bueno porque ahorita el descanso que han tenido ha sido en seco porque no ha llovido tiene ya tiene varios días que no llueve y pues ahí está eso es lo malo que no sirve de no de nada sirve el descanso que se le ha estado dando si no le ha llovido porque recuérdense que los pastos se ponen buenos con el agua entonces eso es lo malo también a ver a ver cómo está yo voy a venir a ver más tarde sólo vamos a ir a traer lo que es el desacate y pues ahí les dejo las vaquitas miren ahí las van a ver a las que se van a ir por última vez así que ya están las dos vaquitas la joroba la joroba la quesadilla están bailadas la chilipuca y la manzana el último adiós estas fueron una de las primeras bueno de las primeras en sí fue esta esa y la fortuna esas tres fueron las que iniciaron las que le dieron vida a todo esto que ustedes ven miren gracias a la fortuna a la chilipuca y pues a la manzana se pudieron conseguir lo que es son estas para aquí también porque ellas fueron las que comenzaron todo estas fueron las primeras y pues ya ahorita estamos despidiendo a dos de las primeras y pues ni modo así es la cosa así es la cosa así es que bueno creo que hasta aquí vamos al vídeo mi gente ahí están miren y pues nada saludito mi gente